Buen día. ¿Cómo te va, Nancy? Muy buenos días. Sí, una mañana fresca. Aquí estamos en el Regimiento 20, donde, como vos decís, es el último día de inscripciones para los aspirantes a ingresar al Ejército Argentino aquí en Jujuy. Estamos junto al Coronel Gonzalo Herrera, jefe aquí del Regimiento. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. ¿Cómo les va? Están teniendo una demanda muy importante en lo que son las inscripciones para los aspirantes a ingresar al Ejército. Sí, así es. Fue muy alto la cantidad de postulantes que se acercaron a presentar las carpetas para someterse a este proceso de selección de aquellos que van a ser, en definitiva, los que van a iniciar con el periodo de instrucción básica. ¿Cuántos inscriptos aproximadamente? Tenemos cerca de 1.900. Hasta ahora, con carpetas entregadas, faltan los que en el día de hoy lleguen a completar las carpetas acá en Jujuy. Y tenemos también el día lunes los postulantes de la Quiaca, Santa Catalina y Yavi, van a poder acercarse a la Quiaca a entregar las carpetas el último día que se hace en el norte. Esto es importante también para la gente del interior, para que no vengan hasta la ciudad. Sí, es importante porque la oficina se acerca prácticamente al pueblo de ellas. ¿Cómo son los exámenes que tienen que realizar? ¿Ya comenzaron algunos? Bueno, son exámenes de estudios médicos, inicialmente con una revisión completa desde el punto de vista de los parámetros biofísicos de cada uno de los soldados, de los futuros soldados. Inicialmente el índice de masa corporal es muy importante, el estado de la dentadura, el estado de la columna, y se continúa con un estudio psicológico. Todos son parámetros muy importantes para que después puedan someterse a las exigencias de la vida de un soldado. ¿De ambos sexos? Sí, de ambos sexos. Y bueno, la última etapa se hace en Salta, en el Hospital Militar Salta, con un estudio ya de detalle, toxicológico, y distintos estudios con mayor grado de detalle para definir quiénes son los que finalmente van a ser seleccionados para estar en este grupo. ¿Cuántos se seleccionan aproximadamente para Jujuy? Sí, vamos a estar en Jujuy aproximadamente 250, pero tenemos un número importante también de plazas para Buenos Aires. Hay muchos que van a poder optar para realizar, en caso de que no ingresen las vacantes de acá, para poder ir a realizar su servicio militar voluntario en regimientos de Buenos Aires. ¿Cuándo ingresarían ya a la fuerza? Bueno, es próximo, ya a partir del día 21 de junio, estamos ingresando para alargar el día 24 con la instrucción básica que dura aproximadamente dos meses y medio. Es pago, ¿no?, el voluntariado. Así es, por supuesto. Es pago. A partir del momento que ingresan, se les paga un salario que también va a tener ciertos suplementos en función de la actividad que cada uno realice. ¿Aquí en Jujuy es para el Regimiento 20 y el GAM 5, para los dos regimientos? Sí, para los tres. Tenemos acá el Regimiento Infantería de Montaña 20, el Grupo Artillero de Montaña 5 y la Compañía de Cazadores de Montaña 5 también, que está en el cuartel, en el norte de Jujuy, donde está el GAM 5 desde hace muchos años. Las tres unidades vamos a recibir soldados. Otro tema importante es que van a estar con una visita destacada para la próxima semana. Sí, bueno, es bastante frecuente en Jujuy en función del operativo Integración Norte que se está desarrollando en el norte, en la frontera norte. Y bueno, en función de eso, muchas veces tenemos visitas de inspección o de actualización de la situación. En este caso va a venir el Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el General Pascualini, que va a recorrer junto a otras autoridades. Y seguramente el Gobernador de la provincia también está invitado a esa recorrida de conocimiento de cómo se está llevando el despliegue. ¿Será por el interior esta recorrida? Sí, va a ser en el sector norte de la provincia. ¿Ya están trabajando para los comicios del 9 de junio? ¿El Ejército también siempre tiene un protagonismo especial en las elecciones? En particular estamos trabajando para las elecciones, las PASO del 11 de agosto y las elecciones generales. En cuanto a las elecciones provinciales, siempre vamos a aportar la cuota de asesoramiento y colaboración que podamos realizar en función de lo que se nos ordene y que el Ministerio de Defensa acuerde para este caso particular. Bueno, muchas gracias, Coronel, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. La palabra del Coronel Gonzalo Herrera, Jefe del Regimiento 20, dando información sobre lo que son las últimas... El último día para las inscripciones, la fila llega aproximadamente hasta la Avenida Córdoba para tener en cuenta la gran cantidad de aspirantes que hay en ingresar aquí al Ejército Argentino, aquí en la guarnición Jujuy. Lo veníamos viendo, ¿no? Los días anteriores, la verdad que hay muchos aspirantes que, bueno, se acercan para inscribirse. Completísimo el informe, Omar. Quedamos pendiente para cualquier otra información. Bien, hasta cualquier momento, Nancy. Nosotros seguimos con más información. En este caso nos tenemos que quedar con la difícil situación por la cual están atravesando los trabajadores de...